La gente en los consulados está para defendernos, está para velar por nuestros derechos humanos, está para darnos orientación, asesoría de todo tipo, jurídica incluida. Y si a un truán como Moreira en España le dieron todo el apoyo, pues que no se lo den a nuestros compatriotas. Aquí Manuel quería hacer un comentario y después vamos a leer comentarios que nos están llegando en Facebook. Sí, hola Octavio. Hola Manuel. Bueno, coincido con todo, casi en todo, nada más en esto último de los consulados. Mira, lamentablemente, efectivamente, en teoría los consulados están para defendernos en la práctica y no es un decreto, aquí lo sabemos todos. Este, regularmente los consules vienen aquí a pasearse, a hacer reuniones con la élite, no solo la élite mexicana, sino siempre se tratan de codear aquí con las élites en cada una de las ciudades. Entonces, una anécdota, nada más rapidísimo, una entre varias que te podía contar. En una ocasión, cuando estaban en auge las redadas aquí en el área de la Bahía de San Francisco, un funcionario del consulado de San Francisco dijo en una reunión con mexicanos, preocupados por las redadas, miren, ustedes no se preocupen, la mayoría de los que están siendo deportados y están siendo víctimas de estas redadas, en realidad son personas que tienen antecedentes criminales en México. Yo estaba ahí como periodista, como investigador social, él no sabía, entonces yo le estaba grabando todo y entonces le dije que si ellos tenían pruebas de lo que estaba diciendo o entonces que nos explicara cómo es que el gobierno mexicano estaba trabajando en contubernio o en coordinación con la migra de Estados Unidos, no lo supo explicar. Para no hacerte el cuento largo, este funcionario después lo tuvieron que cambiar del consulado de aquí de San Francisco y resultó ser un familiar del secretario de Gobernación en ese entonces. Entonces es ese tipo de personajes que lamentablemente tenemos en los consulados, la gente lo sabe, hay gente muy valiosa que no son regularmente los consules, sino es la gente que atiende, como que los que están más abajo. Entonces yo diría que además de hacer uso de nuestros consulados, porque aparte se mantienen con nuestros impuestos, lo que apunta es, estoy totalmente de acuerdo, estas alianzas, ahora las alianzas, creo que si hacemos alianzas acá como las hemos estado haciendo, únicamente entre mexicanos o entre latinoamericanos vamos a perder, porque ya sabemos que uno de cada tres latinoamericanos votó por Trump, esos los tenemos perdidos y si uno es que más. Entonces las alianzas fuertes las vamos a tener el día que no solamente acá hablemos en español, que es importante hablar en español, sino que también nos metamos a otro tipo de comunidades, que nos acerquemos como grupos a las reuniones que están teniendo los filipinos, los coreanos, como ya decía Estela, los negros. Una anécdota, en una ocasión viajamos de San Francisco a Arizona con un grupo que se iba a manifestar en contra de los Minutemen en Naco, Arizona. Viajó un grupo grande de San Francisco, allá también se unió otro grupo en la frontera. A mí me sorprendió lo que sucedió, me sorprendió para bien porque los Minutemen que llegaron en camionetas y todos armados y todo eso, yo pensé que se iba a poner fea la cosa, terminaron retirándose de tantas personas que habían. Cuando veníamos de regreso tuvimos una reunión en Arizona, en un cafecito, en una pizzería, no me acuerdo qué, y dijo uno de las organizaciones, un mexicano, refiriéndose a los que venían de San Francisco, estuvo bien, pero la verdad es que estos asuntos los tenemos que resolver con nuestra raza, para la siguiente tráiganse a la raza. Pues vinieron los que podían venir, efectivamente la mayoría de los que vinieron de San Francisco eran anglos, pero había de todo, pero tenemos todavía estas ideas de que vamos a luchar, tipo la revolución mexicana y que únicamente con la raza, y si seguimos por ahí, ahí sí vamos a perder, porque yo repito, el valor que yo le veo a Estados Unidos es su diversidad, y aquí tenemos a grandes aliados, gente que nos está esperando también, y nada más es cosa de comenzar a dialogar con ellos. Hoy en día no hay día que no veamos aquí nada más en el área de la Bahía de San Francisco, una protesta, una reunión, acuerdos para hacer frente a Trump y a su gobierno, y ya no sólo a Trump y su gobierno, también tenía que haber acuerdos para hacer frente a Hillary en caso de que hubiera llegado, porque hubiera sido también muy dañina. Entonces eso se está dando, yo creo que coincido contigo Octavio, en el que pues es tiempo, esto es una puerta de oportunidad, vamos a verlo así, y vamos a tratar de unirnos, a tratar de luchar, le quedan cuatro años, hay quien dice que no va a llegar a los cuatro años, creo que podría ser, porque también estamos olvidando esta otra parte, que es los empresarios, no solamente del Silicon Valley, sino de otras partes de Estados Unidos, que no lo quieren y que van a ejercer otro tipo de presión en contra de su gobierno, una presión económica que es también muy fuerte. Sí, quiero comentar unos, valga la redundancia, un comentario que nos hace aquí Consuelo Sáizar, que nos dice, el triunfo de Donald Trump sería una derrota en todos los frentes para las mujeres. Su conducta reiterada permite adivinar que su llegada a la presidencia abrirá espacios de permisibilidad para la misoginia, la misoginia tendría permiso, el arribo de Trump daría legitimidad a la agresión irracional a las mujeres, golpear sería cuestión de método, la proposición limitada de la agenda de la igualdad sería una realidad, estamos convencidas de que en el triunfo de Donald Trump comenzaría una etapa de lo que en México llamamos días de guardar, serían días de luto y de inconcebible tristeza e indignación, sería una etapa de invisibilidad para lo femenino y de segregación para los gineseos, que han basado sus triunfos en esfuerzos y lágrimas, un triunfo de Trump sería la confirmación de que el futuro femenino corre el riesgo de ser trasladado del centro a lo marginal y esto me recuerda la demanda que Trump tuvo con su primera esposa de haber sido violada y él dijo que no había ningún delito en violar a tu propia mujer. ¿Cómo ves, doctor Octavio, esto? Pues, de entrada, me parece que el riesgo está ahí y por lo mismo esas alianzas de las que hablaba Manuel tendrían que ser transversales porque hay que entender que esto nos pega a todos. Hay gente a la que le gusta pensar que esto solamente va a afectar a los mexicanos o solamente a los mexicanos morenos o solamente a aquellos que tienen una determinada apariencia. Pero hay que entender que ahí estamos todos, están las mujeres, están los hombres, están aquellos que lucen como latinos pero también como musulmanes, en concreto como árabes y por lo mismo esas alianzas tendrían que ser en la forma de redes para conseguir la mayor cantidad de apoyos posibles. En el caso de las mujeres me parece que la amenaza es muy grande puesto que no solamente es Donald Trump sino todas esas personas conservadoras que van a ocupar puestos clave en su administración así como el futuro juez que habrá de integrar la Corte Suprema y que modificará lamentablemente lamentablemente el equilibrio de poder y que volverá esa Corte una Corte mayoritariamente conservadora. Pero por lo mismo habría que desde el discurso detectar esos patrones de opresión, denunciarlos, nombrarlos. Me parece que esa es una forma por la cual podemos empezar a entender qué es lo que está pasando y de ahí trasladarlo a la acción política. Me parece que ningún feminista, ninguna feminista se quedaría satisfecha con simplemente denunciar qué es lo que está pasando. Sobre todo trataría de revertir esa situación, de revertir esos patrones que están perpetuando la desigualdad, la opresión, el machismo y así como las mujeres y los hombres dieron la pelea a lo largo de la historia en distintos lugares, incluido Estados Unidos, me parece que este es un segundo momento para que no solo las mujeres, sino todos denunciemos y hagamos algo respecto a ese tipo de discursos, a esas acciones. No puede ser gracioso el que ese señor haya tenido un determinado comportamiento con las mujeres. Me parece grave que esos comentarios misóginos, machistas, tuvieran su recompensa con la presidencia de la república. Para mí eso quiere decir que por ahí en Estados Unidos hay muchos machos que el día de la elección y cuando él pronunció esas palabras se quitaron la careta y se identificaron con él. Quizá antes por no ser criticados y por temor a que dijeran que era políticamente incorrecto no lo hacían, pero eso para mí revela la esencia de algunas personas que está ahí y que habría que combatir también desde las ONGs, desde la sociedad civil, desde la prensa y que habría que visibilizar y no solamente pensar en las alianzas al interior de distintos grupos en Estados Unidos, sino y sobre todo con la gente de otros países y qué mejor que con aquellas sociedades que tienen más triunfos en la materia. Pienso sobre todo en los países escandinavos, en Alemania, pero también en Latinoamérica misma en donde, aunque a algunas personas les resulte extraño, hemos tenido triunfos de los cuales nos podemos sentir orgullosos. Bueno, me parece muy interesante, sí es cierto. Quiere decir que en este país hay muchos misóginos que también no habían dado la cara y es una oportunidad para que las mujeres también tomemos conciencia y no hay muchos grupos de mujeres aquí que creemos que ya tenemos logrado esto y no, porque realmente la violencia hacia la mujer se patentiza en los centros, estos refugios que cada día son mayores, que son casas que hay aquí, donde son casas escondidas, donde tienen a las mujeres que sufren de violencia porque, fíjense, las tienen que esconder para que el marido no las vaya a buscar. Son refugios en donde no puede nadie saber a dónde se fue la mujer con sus hijos. Quiere decir que sí hay un miedo, porque si la ley nos apoyara, estas casas existirían, pero no de manera oculta. Entonces, también esto está destapando esta otra parte de feminicidios que hay aquí. ¿Cuántos es increíble? ¿Cuántas? A cada rato en las noticias vemos hombres que han secuestrado mujeres por años, por años, aquí en sus propias casas y nunca se enteran. Mujeres quedan por desaparecidas. Casos tan terribles que no se imagina uno, más que en películas de terror, de gor, de sangre. Es increíble que esto también esté saliendo a la luz. Ahora que estábamos, estamos haciendo una estancia en la Universidad Estatal de San Francisco y platicamos con estudiantes los días siguientes a que se diera a conocer que Trump era presidente electo y también para, de manera muy positiva, nos sorprendió lo indignados que estaban los alumnos, las alumnas, alumnos trans también. Algunos lloraron y les preguntamos a un grupito, ¿hay alguien aquí que apoyó a Trump? Nos dijeron, bueno, aquí no hay ninguno y si hubiera yo creo que le daría vergüenza decirlo. Le daría vergüenza decirlo. O sea, ahí es el otro lado. Y esta cuestión de la violencia contra las mujeres del patriarcado que hay tan fuerte en Estados Unidos, en efecto aquí se pensaba que era un país libre de violencia contra las mujeres y pues lo que estamos viendo es que no, que no es tan distinto de otros casos en el mundo. También lo que vimos en algunas de estas marchas, yo estuve documentando algunas de las protestas